¡Hola belleza! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo este videíto porque me parece súper interesante y súper bueno para todas y también para todos. Antes de comenzar el vídeo no te olvides de suscribirte en el canal y también aprieta la campanita para que cada vez que suba un nuevo vídeo seas una de las primeras o primeros en verlo. Y bueno belleza, comencemos. Primero que nada creo que para definir tu estilo, qué es lo que te gusta, es un proceso de repente que te va a ir tomando tiempo, que vas a ir descubriendo qué prendas te gustan más, qué prendas te quedan mejor, pero para ayudarte en este proceso tengo estos tips que son buenazos, van a ser súper útiles para ti y para que puedas aplicarlo a tu día a día. Lo primero de todo es la actitud. Es súper importante que tengas muy buena actitud, mucha disposición, te quieras a ti misma y pues salgas con esa actitud de querer sentirte bien, querer sentirte linda. También para esto es importante la seguridad y para el tema de la seguridad puedes buscar en internet, hay un montón de portales, un montón de páginas que te enseñan qué tipo de prendas van para tu tipo de cuerpo, para tu silueta, para tu figura y así puedas informarte y sentirte mucho más cómoda a la hora de vestirte. Si ese tema te interesa no te olvides de dejarme abajo en los comentarios que también quieres un videíto de esto para yo hacerlo. Bien, sobre identificar tu estilo. Lo que les decía, sé que es un proceso de tiempo, de ir viendo modas, de ir viendo qué te gusta más, qué te gusta menos, pero creo que lo importante para poder identificar tu estilo es tomar referencias de outfits, de prendas en tendencia, de cómo combinarlas y para esto es súper importante usar Pinterest, usar Instagram y en estos portales poder ir viendo referencias de looks que te gustan. Puedes armar tableros, puedes armar álbumes y puedes ir acumulando fotos y referencias de ropa y de outfits que te hayan gustado. Así, luego vas a ir dándote en cuenta más o menos el estilo que sigues, que es lo que más te ha gustado y en base a eso, pues te das cuenta también cómo ir combinando tu ropa para el día a día. Bien, algo súper importante también es depura tu closet. Es muy importante hacer una selección de ropa que ya no usas y ropa que usas mucho o que sabes que sí vas a usar. Eso lo puedes hacer cada inicio o cada fin de temporada cuando vas a guardar de repente la ropa de invierno y sacarla de verano. Ahí tú analizas sobre todo qué prenda no he usado entre los dos a tres meses últimos. Si esa prenda se ha quedado en tu closet por tres meses y no te la has puesto ni un solo día, es hora de depurar esa prenda. Y un tip súper importante es que nunca guardes ropa por muchas temporadas pensando en para cuando adelgace o para cuando engorde o para cuando recupere mi cuerpo de tal o tal fecha, porque esa ropa lamentablemente se puede quedar guardada. Entonces lo mejor es siempre tener lo que vas a usar este año, lo que vas a usar esta temporada, porque también yo he visto que te puedes guardar esa ropa y nunca usarla porque de repente adelgazaste o bien engordaste o cambiaste de figura, lo cual no está mal. Simplemente acumular eso pues no te va a hacer bien y hasta te puedas sentir un poquito mal. Otra cosa súper importante es tener tus prendas básicas. Las prendas básicas son súper importantes en un closet. Les voy a dejar por aquí mi video de prendas básicas para verano. Estas prendas son aquellas que pueden combinar con diferentes modas que aparezcan a través de los tiempos, pero que estas prendas no van a variar y van a ser un clásico en tu closet. Por ejemplo, un básico de básicos es un pantalón todo liso en un color oscurito. Un jean de estos es una prenda súper básica. También son infaltables las blusitas blanquitas o las blusitas negritas que se pueden combinar de diferentes maneras. Pueden hacer looks muy formales como también looks más sport con prendas de este tipo que son básicas. En lo que son accesorios, zapatos siempre de color negrito, sea para temporada de verano como para temporada de invierno. Además de también zapatos crema, zapatos nude, son prendas que se pueden combinar bastante con cualquier estilo. Y en carteras, por ejemplo, siempre es básico tener una carterita negra y también una carterita crema o blanquita que puedas combinar también con cualquier otro tipo de looks ya que son básicas y de un solo color. Y ahora sí viene el gran truco que es combinar tendencias con prendas básicas. Esto es lo básico para poder armar un buen estilo, para poder verte bien, para poder verte muy linda y sobre todo pues estar en tendencia sin sobresaturar tu look. Esta parte se las voy a mostrar con ejemplos de outfits. Por ejemplo, esta blusita en bichis. Ustedes saben que el bichis que está en tela a cuadritos está súper de moda en muchos colores. Esta la puedes combinar con este pantalón jean y con unos zapatitos que combinen con el color de tu blusita. Entonces estás combinando una prenda en tendencia con una prenda básica y se ve súper súper bonito. También, por ejemplo, los culots. Los culots que están súper de moda, hay mil colores, son súper frescos y todo eso, lo tienes que combinar arriba de repente con una prenda lisa, de un color liso, una prenda un poquito más clásica, más básica. Le pones unos taquitos y se ve un look muy bonito, muy sofisticado. Y estás usando una prenda en tendencia como también una prenda básica y en conjunto se ve excelente. Bien, y otro truco súper importante para verte bien y hacer que tus outfits resalten un montón son los accesorios. Los accesorios realmente pueden cambiar tu look completamente. Por ejemplo, un enterizo. Este leizo que están viendo ahorita es precioso. Ahí lo están viendo con unos zapatitos básicos, unas sandalias bien básicas en nudes. Se ve súper bonito, puede salir así para hacer el día a día. Pero, por ejemplo, la puedes combinar con una correita, con unas argollas y con unos zapatos con un poquito de pedrería para que los accesorios combinen entre sí. En este caso escogí el color dorado para que combine. Y realmente el look se ve muy bonito, se ve un poquito ya más casualón. Puedes salir con esto de una ocasión un poquito más especial. Y te das cuenta cómo cambias el look, pues, de una prenda que está súper básica y monótona a un look muchísimo más llamativo, resaltante, bonito. Ustedes me entienden. Bien, después está, por ejemplo, que te pongas dos prenditas básicas o dos prenditas de un color bastante básico como una faldita denim, como un short con una blusita blanquita. Luego se ve muy bonito, llama bastante la atención. Pero, sin embargo, le falta de repente un poquito de vida. Y ahí es donde los accesorios y un complemento alegra súper bien. Por ejemplo, este kimonito se ve muy bonito. También le puse un collar al look. Y en conjunto se ve muy bonito, resalta bastante. Le da como que un toque más de, no sé, como que estás mucho más arreglada de esa manera. Entonces, creo que solamente poniéndote un kimono y un collar, haces que el look resalte por completo. O, por ejemplo, estás usando un conjunto que está en tendencia. Por ejemplo, este conjuntito de rayas, que saben que es una tela que también está a full, full de moda y todo. ¿Qué es lo que puedes hacer para que a una prenda, ya que de por sí es llamativa, que de por sí es bonita, resaltarlo con accesorios? Pues yo creo que los sombreritos o las gorritas hacen que se vea muy bonito. Entonces, yo en este caso tengo dos sombreritos. El negrito, que le hace un toque más elegantón. Y, digamos, el de color ya como de pajita. Que eso lo hace un poquito más relajado, más playero. O, de repente, no te gustan los sombreros. Entonces, puedes ponerte aretes grandes que resalten por completo y que también hagan que el look se vea un poquito más casual. Cualquiera de esas opciones se ve muy bien, se ve muy bonita. Y puedes resaltar outfits que de por sí brillan por sí solos, nada más que le das un toquecito especial. Bien, bellezas, y conforme al maquillaje, ¿qué es lo que tienes que tener? ¿Qué cosa va con qué? ¿Cómo se te ve mejor? Creo que esos son los tips básicos que tienes que saber. Tener tu kit básico de maquillaje, que consiste en lo siguiente. Quiero agradecer a mis amigos de LA Girl porque me han brindado todo lo que tengo que mostrarles en esta parte del video. Por ejemplo, lo básico para el rostro es tu base, tus polvos y tu iluminador. El iluminador a mí me parece algo básico que tienes que tener porque resalta mucho tu rostro y puedes usarlo también como sombrita y listo, nada más. También es importante que para el rostro tengas tu rubor, que es lo que te va a dar bastante luz, va a darle colorcito a tu rostro. Entonces, esta paleta, por ejemplo, tiene dos colores de rubor, un bronceador para hacerte el contouring y un poquito de iluminador. Para los ojos es importante tener una paleta de sombras que tenga colores tanto para el día como para la noche. Así tú puedes armar luz para tu día a día como también para alguna ocasión especial. También es importante que tengas delineadores. De repente el lápiz sirve para poder delinear y perfilar tus cejas, para poder ponerte la línea de agua. Y el delineador líquido te sirve para armar un bonito delineado arriba de tus pestañitas. Y también es importante que tengas labiales tanto para el día como para la noche. Para el día son colores un poquito más claros, más nude, más rositas. Y para la noche colores más oscuros, que pueden ser colores borgoña, colores rojitos, pues que combinen bonito para una también ocasión especial. Me olvidaba que también es importante que tengas un corrector. Un corrector para tus ojeras. En este caso es una naranjita porque el color naranja aplaca las ojeras que son muy oscuras. Pero también puedes tener un corrector de color piel que sea un poquito más claro que tu base para poder disimular tus ojeras. Y sobre el cabello, recuerda usar recondicionador además del shampoo porque lo va a mantener suave, con vida y con mucho más brillo. No uses calor a diario. No te estés pasando la plancha a diario ni la secadora a diario porque maltrata tu cabello. Y luego lo va a hacer con mucho más frizz. Y otra cosa súper importante es que siempre lleves tu peine contigo para que siempre pues se te vea con el cabello ordenado a donde sea que vayas. Y bueno bellezas, espero que les hayan gustado estos tips para poder verte bien, para poder armar tu outfit. Y para poder ir encontrando el estilo que te identifica y cómo te gusta irte vistiendo mientras te vas sintiendo bien a la vez. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. Ya saben que tengo un montón de concursos por ahí. Además de que están en constante comunicación con ustedes y enseñarles outfits y diferentes cosas. Así que vayan para mis redes sociales. Y conmigo será hasta el próximo video. Bye.